TBTV, tu canal de información, y Caraota Digital, directo al grano, presentan La Entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a La Entrevista. Hoy tenemos plomo grueso, así que sujétense sus cinturones y vengan de inmediato a nuestro Duélale, ¿a quién le duela? Es verdad que la crisis de refugiados venezolanos, que podría ser, oigan bien, de 7 millones de hermanos tirados por el mundo, si no amaina la crisis humanitaria en Venezuela, no puede ser por crueldad implícita el alicate que presione en partes sensibles al régimen madurista para que se siente a negociar elecciones libres o su salida del poder, por más que haya sido el culpable del más grave problema migratorio del mundo hoya. Y entonces, también es verdad que como si no tuvieran suficiente tragedia encima, nuestros refugiados tengan que afrontar violencia y discriminación generalizada porque en ese éxodo se haya colado algún delincuente que donde quiera, claro, debe pagar sus culpas y que haya personajotes, como un candidato presidencial en Perú, como una alcaldesa en Bogotá, que inciten al odio contra estas víctimas del régimen venezolano, debería ser motivo de que sus nombres sean al menos protestados por ser seres crueles, desalmados y aberrantes. Fíjense, Claudia López, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, es reincidente en eso de tirar la piedra y esconder la mano, decir que los migrantes venezolanos se han convertido en un factor de inseguridad en Colombia, que asesinan y luego roban, dice, ¿ah? No puede ser superado sino por su propio acto de cinismo al querer aclarar que su expresión no comporta ni una pizca de xenofobia. Se trata de una alcaldesa, por Dios, supuesta líder de la capital, quien debe tener claro que delincuente es delincuente y su judicialización no depende del país de origen. Exponen al odio, al desprecio, a la violencia, a sufridos migrantes que huyen de la crisis humanitaria venezolana, ¿es así? Si, como la propia Claudia López dice, esos venezolanos huyen de la dictadura, ya solo por eso debería alinearse plenamente en el acto solidario del presidente Iván Duque, quien prometió y cumplió con la regularización de cerca de 1.8 millones de seres humanos, idos a Colombia desde Venezuela, una Venezuela en ruinas, quienes ahora deberían vivir, trabajar, integrarse con sus hermanos colombianos, libres incluso de un perverso discurso como el de esa alcaldesa, quien, por cierto, pasa por alto el que también el motivo de esa migración pudiera ser la presunta acción de narcoterroristas que azotan y exprimen Venezuela. Ellos, parte de organizaciones delincuenciales colombianas, y por eso de Claudia López nadie dice en Venezuela que sea al menos sospechosa de ser una asesina, aunque ahora se tenga certeza de su talante cruel. Lástima, señora López, qué lástima. Y también es verdad que el gentilicio peruano no es perruno sino hermano, a pesar de algún villano que por concitar un espíritu nacionalista con base en odio a los refugiados venezolanos aspira al rédito de unos cuantos votos más. Me refiero al candidato de Somos Perú, Daniel Salaberry, quien tiene por promesa de ganar las elecciones, de portar a centenares de miles de venezolanos que en esta tierra, también amada y liberada por el caraqueño ilustre Simón Bolívar, quieren tener el derecho a vida, a trabajo, a progreso, que la grave crisis humanitaria les niega en su natal, Venezuela. Si a Claudia López le ponemos por delante al solidario gesto del presidente Iván Duque, podríamos convenir que a Salaberry le tiremos al ruedo para que se avergüence al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, quien prometió y cumplió con el Estato de Protección Temporal, el TPS, para los venezolanos que huyeron a aquel país, que se acabó, que vamos a implementar una ley con el apoyo de las Fuerzas Armadas para que agarren a quien no esté regularizado y para afuera, dijo Salaberry. Es decir, que cero medida humanitaria, sino desprecio y coacción por vía de las armas. Brutal el tipo, ¿ah? Brutal. Lo peorcito que dijo Salaberry, hay que mandarlos de regreso y que se encargue Maduro, que si no viene usted, señor Maduro, yo se los voy a mandar en barco y por miles. Digo yo que esta bestialidad de espíritu, incapaz de entender lo que dice, que a las víctimas de una tragedia se les va a entregar a los victimarios que ocasionaron que tanta gente buscara refugio en Perú. O peor aún, que en Venezuela en realidad no pasa nada malo y que centenares de miles fueron a Perú solo para fregarle la vida a los peruanos. Esas cosas al menos provocan decir responsablemente esto. Menos mal que los peruanos no son Daniel Salaberry. Y por no ser iguales a él, los peruanos no merecen un mal llamado Daniel Salaberry. ¡Ja! Así es, amigos. No se lo merecen, ¿ah? Y no es un asunto contra Claudia, tampoco es un asunto contra Daniel, que he querido mencionar sus actos tan intensamente. En la vida unos escogen ser buenos y otros malazos, ¿ah? Lo que sí he querido hacer con estas menciones es, primero, dejar claro que a Iván Duque y a Joe Biden hay que agradecer mucho las humanitarias decisiones en favor de nuestros hermanos que han resultado ser refugiados. Segundo, que si llegó la delegación noruega nuevamente a Venezuela para hablar con la gente de Maduro y la gente de Guaidó y el líder opositor ha dicho que está dispuesto a sentarse, a conversar por aliviar la crisis y nunca por perder el tiempo sin que se logre el acuerdo de ir a unas elecciones verificablemente por el mundo como libres, entonces quien quiera cambio y esté en Venezuela no puede permanecer pasivo. Y tercero, que ya que Bachelet habló de nuevo e insistió en las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, está el impacto de la irresoluta miseria dentro del país, en las angustias que viven nuestras gentes que emigraron, que bien valdría recordarle a la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas lo que en 2019 sugirió el cantautor español Miguel Bosé y que por respeto a una dama aquí no repetiremos del todo. Algo así como que llegó la hora de que mueva las... Vamos ya con los servicios informativos de EBTV y al regreso no se muevan, que seguimos con la entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias!